¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, los coleccionistas quieren las mejores skins de CSGO, pero hay algunos de ellos que ponen pegatinas que no deben y se gastan cientos de miles de dólares en unas skins muy, muy feas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Y como siempre os traigo a este invitado tan especial, el presidente de Uruguay, la persona que conoce todas las skins del mundo. Martín, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo le va? Que de hecho, estamos grabando este vídeo justo antes de que abras mil cajas. Te deseo la mayor de las suertes. Él ha dicho que le ha tocado tres cuchillos. Si queréis saber cómo fue la apertura, supongo que lo subirás a YouTube o a su canal de Twitch. Sí, por supuesto. Pues te deseo la mayor de las suertes. Seguramente yo hago eso y no me sale ninguno. Vale. El vídeo de hoy de qué trata. Descríbelo tú. Son dos cosas. Primero, skins feos que le ponen stickers muy caros. Vale. Que la verdad no me gustan para nada. Y después, errores al momento de pegar stickers. Que hay opciones que son mejores, que gastan, desperdician plata en algo sin mucho sentido. Ya vas a ver. Te voy a explicar cuando llegamos a eso. Ok. Pues vemos la primera. Que es una Princeton con cuatro pegatinas de Complexity. Sí. Ese lo traje en realidad porque no sé si ese sticker en realidad es uno de los más baratos. Porque es un sticker que a la gente no le gusta en general. A mí, por ejemplo, me gusta más. Bastante. A mí personalmente esa skin no me parece fea. No, creo que el tercer sticker más barato. Y además de eso, no entiendo por qué lo hizo en un M4 con float tan alto. El craft este lo hicieron en enero. O sea, ya había salido así un mes la caja que salió en diciembre. Tenía la chance de hacer un float más bajo. No sé por qué. ¿Y cuánto se gastó? Ese se gastó 3.500 dólares. Bueno. No está mal. Creo que de todo lo que vamos a mostrar es uno de los más lindos. En su cabeza era maravilloso. Pero esta no me ha sorprendido. Lo del float sí tiene cierto, pero no me ha sorprendido. Vamos con la siguiente. Este depende si te gusta el logo de Virtus.pro o no. A ver. No sé qué decirte. Mucho brilli brilli. Parece esto... No sé. Otra cosa. A mí yo tengo sentimiento encontrado con esto. Porque el outfade no me gusta mucho. Y el sticker de Virtus.pro tampoco. Y creo que la mezcla... Más o menos. Ahí, ahí. Y además de eso, el float es un buen float. Pero en un outfade, un 007 es totalmente normal. La podría haber hecho sin ningún problema en un float más bajo. Aunque, si ves el fade del outfade, es un bastante buen fade. Algo que me molesta demasiado es que el fade es 99,9%. No es 100%. Hostias. ¿Y cuánto cuesta la broma? ¿Por qué? Eso sale 10.500 dólares. Hostias, tío. Bueno. Es lo que te he dicho. Mucho brilli brilli, ¿no? Dado que son pegatinas muy caras, chavales, yo lo hubiera puesto en otra arma. Somos sinceros. Y acá pasamos a cosas cuestionables. Esa Dragon Lord tenía un sticker titán solamente en la mira. Y la otra persona le agregó los tres titán del arma. A ver, esta es una cosa que se ve mucho en las medusas, ¿no? O sea, normalmente la gente... Sí, en la medusa sí. En la medusa sí era... Albuy Power en Dragon Lord en la medusa titán. O sea, esta combinación no coincide. Y aparte tapás el diseño de hermoso. Si hubiera sido la de la mira, te lo compro. La del dragón esta me toca los cópones a dos manos. Pero estas dos... Bueno, es que... O sea, la de la cara, como digo, pero no sé. O sea, es que claro. Sería raro si pones solo la de la mira y, por ejemplo, la trasera. No, claro. Solamente la mira, diría yo. En este skin se gastó 60.000 dólares. 20.000 dólares cada sticker. En enero fue. En enero. Joder, en enero pasa muchas cosas, Martín. O sea, estamos ya nada. Estamos ya cuatro meses. A ver. Es eso. Explícame qué es eso. A ver, no me gusta nada. A ver, yo creo que... Bueno, voy poniendo... Es como cuando tienes muchas pegatinas y te dices... Bueno, voy poniendo a ver qué sale. Pues yo creo que... No entiendo qué se le pasó por la mente. ¿Quién hace eso? A ver. Un skin tan lindo y arruinarlo así. Es una skin cara. ¿Cuánto cuesta la White Lotus normal? La White Lotus, no sé exacto, pero son miles de dólares. ¿10.000? O sea... No, no, miles. Miles que sale. 4.000, 5.000, no estoy seguro. Ya me podrías haber... Y en esos stickers se gastó 4.800 dólares. Vale. Es lo que digo. Cuestionable. Un gusto de la gente cuestionable. O sea, no es... De momento no sé cuál es la más horrorosa. Decidme en los comentarios qué opináis. Este, por ejemplo, no es que sea feo. Vale. Es que no entiendo por qué. El float, ¿no? Este craft le... No, el float ya está bien. ¿Por qué? Porque tenía el agua y power y un Hellraiser ya pegado. Vale. Lo que hizo la persona esta fue completarlo, le pegó el Hellraiser que está en la posición del medio y el que está abajo. O sea, el Hellraiser que nunca se va a ver, se lo pegó. Que le costó más de 5.000 dólares pegar ese sticker que no le va a ver. Está la mano en la recámara. Exacto. Esta persona se gastó 11.600 dólares en dos stickers y uno de ellos no se ve. En su cabeza era maravilloso, Martín. Digo, ¿por qué? Bueno. Cuestionable, ¿no? Puta madre, ¿qué es esto? A ver, yo personalmente en su cabeza, en su cabeza dijo, oye, hay que decorar, hay que rellenar ese espacio gris, ¿sabes? Pero... Pero no. El dragón encima se ve perfectamente, ¿por qué pones una puta pegatina? No, la verdad, es horrible. Gastó 3.400 dólares en estos stickers. Y no solamente eso, ni siquiera a esa misma persona le gustó porque la vendió enseguida. Me fijé y está en un bot de una página de ventas ahora. Ni a él mismo le gustó, ¿entendés? O sea, creo que se arrepintió, dijo, bueno, gracias. A usted me ha hecho mucha gracia eso. Calmate, calmate. No te mueras. No te sigas, no te sigas, no te hablas. Joder. Te doy tiempo, respirá, respirá. Sí, sí, sí. Y esta qué. Y este skin, la verdad, no entiendo qué pasó acá. Porque si mirás el skin, no está feo. Tipo, le tapás el diseño del arma y bueno, pero está, no está mal. Ok. Pero, esta persona, en lugar de haber comprado una que ya venía con un sticker y ahorrarse 30.000 o 40.000 dólares. Vale. No, se compró una totalmente sin stickers, con float horrible, de todas las M4 holes que hay, con 4 ebay power, es por muy lejos la que tiene mayor float. Ok. La siguiente que hay es 0.07 y esta es 0.4. No solamente eso, ya existen 5, bueno, 4 en realidad porque una tiene back one. A ver. Y no entiendo, se gastó 160.000 dólares en un sticker, en un skin, se podría haber ahorrado 30.000, 40.000 dólares comprando otro diferente que estaba a la venta aparte. Y es el craft más caro que hicieron en todo el año. O sea, el craft más caro, cuando podría haber salido mucho más barato y además personalmente no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. Lo que más me duele de todo es el float. O sea, si se tomó el trabajo de comprar el arma aparte y pegarle todos los stickers y no ahorrar plata en el sticker, ¿por qué no se compró un float mejor? ¿Por qué? Cuestionable. Tiene que salir un DVD. No tiene sentido. Tiene que salir un meme de Cuestionable. O sea, bueno, pues ya estaría, ¿no? O sea, duro, duro. Ha habido cosas duras. Sobre todo el que lo pegó y lo vendió, yo creo que ese es mi padre, claro. Ese le ha pasado mal. Ese es llorado, te lo juro por Dios. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, eh, je. En fin, Martín, como siempre, millones de gracias, tío, por estas putas locuras. Y vosotros, chavales, en los comentarios, decidme cuál es la skin más fea que habéis visto en este vídeo y cuál es la historia que más os ha gustado. Ya sabéis, también en comentarios decirme qué os gustaría que subiésemos la próxima semana. Y con esto me despido. Hasta mañana. Chao, chao, chicos y chicas. Nos vemos.